A nivel nacional se incrementó el costo de la energía eléctrica por la resolución 2803-2017, misma que subió los precios de generación en 3%. A partir del mes de junio, Cepsa no se beneficiará del aumento del incremento del 3%. Cepsa a partir del mes de junio está aplicando un incremento en las tarifas del 3%, como producto de una resolución que ha emitido la 280-2017, la Autoridad de Electricidad, que es la entidad reguladora y fiscalizadora, que se encarga de establecer el tema de las tarifas a nivel nacional. Este incremento se ha dado en toda la industria nacional, en todas las empresas distribuidoras. El beneficio directo de este 3% no es para Cepsa, es directamente para el sector de las empresas generadoras. Cepsa no se beneficia con ningún centavo de este incremento, toda vez que Cepsa tiene tarifas aprobadas desde el 2014 y las mismas se encuentran en vigencia.